Este proyecto surge hace dos años porque una de las principales problemáticas ambientales es la ganadería y el consumo de carne y pensamos en una alternativa sustentable que fueron los grillos. Los grillos tienen 70% de proteína, tienen aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, son un alimento muy completo y se pueden utilizar de diversas maneras. El proyecto empezamos con 2000 grillos, esos grillos los fuimos reproduciendo, fuimos mejorando la técnica, ahorita tenemos alrededor de 4 millones de grillos por ciclo, el ciclo dura dos meses y eso da una producción total de aproximadamente 50 kilos por mes en un espacio de 120 metros cuadrados. Es un proceso semiindustrializado, ese quiere decir que tenemos un ambiente controlado en todas las partes, tenemos partes semiautomatizadas. Y ahorita estamos buscando eficientar esos procesos, mejorarlos, aumentar la producción y una muestra de eso es la cosecha. En la noche del día de hoy, son 3 kilos de grillos secos y aquí está el producto final que son 6 kilos de harina en polvo. Hemos detectado que hay una fuerte demanda por parte de transformadores de producto que venden después tortillas, panes, barritas de proteína, proteína para deportistas. Es una demanda que actualmente no se puede satisfacer, dado que nosotros no tenemos la capacidad de producción y hay muy pocas personas en el país haciendo lo mismo que nosotros. Es por esto que queremos crecer la planta, tener un proceso más eficiente y poder llegar a más personas con nuestro producto.